¡Ahhh! ¡Oy! ¡Mira que lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Cuánto tendrá hermanito? ¡Próbalo, ese! ¡Mira, mira! ¡Hueco que le hice bien enganchado! ¡Ven a soltar! ¡Eso! Sácalo para acá a la derecha ¡Eso! ¡Uy! ¡Está bonita! ¡Vaya, mira! Muy buenos días, amigos ¿Cómo están? Buenos días, estamos Otra vez aquí en El Morro En Puerto del Morro Estamos, vamos, estamos de aguaje Pero vamos a... A ver... Cómo nos va, yo sé que nos va a ir bien Pero hoy Es un día muy especial Porque me encuentro con un amigo de los años Un amigo muy, muy querido, muy querido Aquí está mi querido Óscar ¡Un placer! Les cuento Ya muchos lo saben Pero este que está aquí Me metió el bichito De la pesca, por si acaso Pues, ¿no? El bichito de la pesca Ya que, gracias a él Pues pude, pude Ahora pescar, como ustedes saben Y acá está, pues... Hermano, ¿por qué llega tarde? Estoy harto que usted llegue tarde Buen día, buen día ¿Cómo está mi hermano? Le presento a mi querido Óscar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tiene como 70 años pescando, Óscar Así que... No, no, 63 Bueno, vamos a arrancar Me faltan 60 Y eso, vamos A ver Óscarín Mira, mira, ve Óscar Óscar Mire ahí, el robalo ¿A dónde? Ahí ya lo tiene, ¿no? ¿Viste cómo brincó? Tenme ahí, graba ahí Y si se apaga, le aplastas el dedito aquí Solo mirando más ahí, ¿ya? Bien, Hermano, pego Eso Bien, Hermano, pego Eso Para que vea que no es mentira No es la flecha Es el indio Si, si, si Definitivamente Uy Que se le haga bagre 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 Uy Mira, qué lindo Está lindo, ¿eh? Sí ¿No lo viste que brincó allá? Uy, se apagó, ¿qué hago? No, 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 así, eso es lo que te digo Le pongo en el dedo Eso, hermano Él ve aventura extrema Todos los viernes, 9 de la noche Viene, 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 viene Vio que yo le dije Aflójele un poquito más el freno Ahí está, ahí está Ahí está perfecto Vamos Raúl Uy Puta Que viste Este sí que está Que hermosura Es que no sé si estoy filmando Si, si, si Está apagado Pon el dedo otra vez en la pantalla Eso Mira esto Cuando se me va a romper el chayo Tíralo de nuevo al agua Para infirmarlo de nuevo Cuando lo saca Uy Una negra en la pantalla La pone el dedito Ya, listo Que linda caña Ay Yo dije que quería pargo Y va a saltar Va a saltar Va a saltar Rúbalos Es robalos Es robalos Es robalos Es robalos Ya te lo traigo Te lo traigo Vamos Uy Igualito Lindo Lindo El de allá es más grande Claro Ahí está Ay hermano, ¿cuál le pega? ¿Cuál le pega el bebé? Toma Hágase cargo amigo Bueno amigos Estamos pescando con Electro Jigs Como ya lo hemos hecho antes ¿Dónde está? Hermanito Lindo el robalito Muestre, muestre Este si coja lo mejor Para mostrarlo Coja el rabo eso Ahí tenemos Un robalo Ahí está el hueco que le hizo Y bien enganchado Ahí no se soltaba Muy bien Bueno miren Estamos pescando con estos Jigs de colores ¿Cuánto pesa este Jig? Media onza Media onza ¿El líder de cuánto es? 100 100 El líder de 100 ¿Sabes por qué te digo? Para todos los amantes de la pesca Aventura extrema Con mi amigo Raúl Que me ha invitado A un día de pesca En el puerto El Morro Este una parte del estero ¿Qué es un estero? Es un brazo Es un brazo Una entrada De mar Por lo tanto Tenemos acá animales de mar Ahora Nosotros Ustedes ven acá Es un reservorio Donde tenemos Con un aireador Camero Tenemos camarones Vivos ¿Si? Entonces agarramos el camarón Ahora vamos a poner esta cabecita Jig Electro Jig Dígale el nombre Electro Jig Sí, perfecto De abajo ¿Si? Hacia arriba Porque No enseña a veces La gente Cómo es que Se coloca Una vez que ya se colocó El camarón está vivo Déjenme bajar la caña Y Se lanza Ustedes van a ver un lance Siempre hacia las orillas Uno deja caer El camarón Por el peso de Jig Y comienza despacito Despacito Miren, voy a recoger Lentamente Lentamente Abajo Con el peso Y con el camarón vivo Que viene también Haciendo su Función Nadando Si hay un animal cerca Se aproxima Y obviamente Lo ataca Acá en esta zona Es zona de Rovalo Rovalo Y por ahí esporádicamente Puede salir un pargo Como ustedes verán Mi queridos amigos Bocha Raúl Esto es un rovalo Característico Tiene una raya negra A la mitad Si Tiene una trompota Esto es un animalito Que está en este momento En unos 8 kilos Si Unas 17 libras 8 kilos Pero son preciosos Pero son preciosos Son animales Muy fuertes De potencia Ellos atacan De abajo Hacia arriba No a nivel del agua Sino desde abajo Hacia arriba Muchachos Aventura extrema Vean el programa Que les va a encantar Se hace todo tipo de pesca En estero En río En arroyos En lago En laguna Extraordinario mi amigo Raúl Mejía Un aplauso para él Se regresa para su plaza Hacia una liberación Míralo Mira Juan Mira Juan Lindo Está liberando Está muy bebito Vaya mijo Vaya mijo Vaya mijo Barño Tráedelo Tráedelo Acá Cuidado 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 Las plumas Parents En tus pies Están las plumas Acá cuidado Carlos, este es Juan Esa es la que se te fue otra vez Esa es la que se me fue a mí Cuidado Chayero es como el Bien, vamos Chayero Eso, linda Corvina hermanito Mira Juan, mira 70 libras, está bien Como 9, 10 libras Como 10 libras Pero ahí está el libro Como 10 libras 10 libras pone ya Casi 11 libras 11 libras Vamos, vamos amigo Él es mi amigo, como él dice Eso, él se me pegó la Corvina Sácala para acá a la derecha Eso Estamos enganchaditos, no importa Estamos enganchados, pero no importa Métela, métela nomás Eso Bien Está bonita Ahí ya tiene El robalito El robalito Bien Esa La manita Espera si el otro Tiene chance de darle nomás Yo te dije Este es mi lugar favorito Eso Eso Lindo Bonito Y mire, ese malo Como se ve tragar esa movida Ya sabe cuál es lo malo Que le queda la boca pintada de rosado Miren amigos, esta es el electrojig ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La caña hook que se cubrió Oye, no? Ah, también con la caña hook Miren amigos La cañita 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 La cañita